...aprobaron interpelar a dos ministros. Correcto, Pau. Esta mañana el Congreso de la República aprobó interpelar al Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que tendrá que acudir al Pleno Ojo el próximo miércoles 2 de octubre a las 3 en punto de la tarde para responder un pliego de 29 preguntas de esta interpelación referidas principalmente a la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero también para responder por estos audios que fueron difundidos por Panorama, donde se escucha la voz de quien sería el Ministro Santibáñez y el Capitán Junior Izquierdo, conocido como el Agente Culebra. 40 votos a favor, 22 votos en contra, Fuerza Popular en bloque, votó en contra de la interpelación y 25 abstenciones. Finalmente ganó la mayoría y con 40 votos se va a interpelar al Ministro Santibáñez. Pero no va a ser el único, porque el Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, también va a tener que acudir al Congreso para ser interpelado y para que responda sobre la política del gobierno en la prevención de los incendios forestales que afectaron a 22 regiones del país y que bueno, hasta el momento tienen a 3 de ellas, a 3 regiones, en estado de emergencia. En el caso del Ministro del Ambiente, Paola, fueron 84 votos a favor, solo dos en contra, uno del congresista Jorge Montoya y también del parlamentario Cueto, y cero abstenciones. Bueno, finalmente se ha aprobado. Él va a tener que acudir el mismo día que Santibáñez, el día miércoles 2 de octubre, pero a las 10 en punto de la mañana. Ajá, y todavía no se ha definido la hora para que acuda el Ministro de la Tierra. No quería esta interpelación y hay que hacer una mención a esta batalla solitaria de la congresista Susel Paredes. Sí. Que ha sido, que ha estado recolectando firmas. Hace rato estaba pidiendo interpelación. Vaya semanas ahí peleando por las firmas y bueno, finalmente lo ha conseguido. Así que mencionan Rosario para Susel Paredes. Ah.